Hola, hola, ¿cómo andan? Mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol 2024 Mobile para el canal en donde el día de hoy vamos a estar probando un juego bastante interesante de la tienda de GP, del mercado de GP uno de los mejores jugadores que puedes encontrar en el mercado de GP que tiene cositas muy interesantes y que sobre todo ha dado mucho de qué hablar esta semanita debido a que salió una carta Player of the Week de él y bueno, hay gente que incluso llega a decir que la carta estándar es mejor estadísticamente hablando que la carta de los Players of the Week cosa que ya les digo yo que no creo que sea 100% así pero el día de hoy les voy a estar mostrando pues su review, su entrenamiento en donde pues yo considero que lo dejamos con unas estísticas bastante interesantes obviamente estamos hablando de Florian Birch, un jugador bastante, bastante bueno, bastante destacable este jugador bastante joven de Alemania que bueno, hablando de eso, anteriormente lo podías encontrar con el Bayer Leverkusen aquí en el mercado de GP actualmente basta componer la nacionalidad de Alemania y bueno, simplemente bajas un poquito y ya lo tenemos por aquí como pueden ver, 230.000 de GP eso sí vale lo mismo que Musiala por ejemplo, que la verdad son muy buenos jugadores pero yo considero que vale la pena comprarlo sobre todo porque tiene unas estadísticas, son unos números muy, muy buenos les digo que les voy a estar mostrando el entrenamiento de hecho se los voy a mostrar de principio antes de que se me olvide, ahorita les muestro las estadísticas de cómo quedaron si desean entrenarlo como yo, pues ahí lo tienen este jugador lleva una media máxima como tal de 98 si tú lo entrenas por defecto y si tienes un DT como Guardiola por ejemplo que tiene 88 o 89 si no me recuerdo de estilo de juego o sea, es la media máxima, la media tope 98, pero yo lo entrené a mi manera ya les explicaré qué cambios le hice a esta cartita bien, lo primero es decir que tiene 1,75m de estatura y 20 años es jugador de huecos que bueno, en este caso juega de media punta y de extremo derecho aunque su estilo de juego solamente se activa de media punta algo importante a tomar en cuenta es que, bueno, ya si lo comparamos desde aquí con la carta Player of the Week ya la carta Player of the Week le gana en una posición más debido a que la carta Player of the Week juega de interior izquierdo y bueno, obviamente también se activa su estilo de juego ya en estadísticas podemos ver que tiene numeritos verdes, azules actitud ofensiva 84, verde que está muy bien control, regata y conservación de 90, 93 y 93 que son unos numerazos aquí, si no estoy mal si la memoria no me falla en este ámbito también le gana la carta Player of the Week debido a que esa carta Player of the Week no tiene tan buena conservación, por ejemplo y ya en pase ratio bombeado en 87 y 80 respectivamente acompañado de una finalización de 80 que para su media punta está bastante, bastante bien yo siempre digo que para mí media punta mínimo, mínimo tiene que tener 75 desde mi punto de vista, desde mi gusto probablemente a ti te gustan con más o menos finalización pero bueno, con 80 yo creo que está perfecto está muy, muy bien cabeceo, balón parado obviamente no tiene de hecho me hubiera gustado que tenga un poquito más balón parado con un puntito más de disparo pero ya está un poquito difícil efecto 75 que está un poquito por ahí en números amarillos ni tan mal, podemos decirlo así tiene velocidad y aceleración de 88 y 90 respectivamente también de hecho llega a 87 y 90 pero por mi director técnico llega a 88 potencia tiro de 80 que ojito que yo le subí un poquito más lo que es la velocidad, la potencia tiro y la resistencia y le quité un poquito de regate simplemente dos puntitos que bueno, puede ser que se noten como puede ser que no se noten ya veremos dentro del gameplay pero bueno, gracias a eso la velocidad subió la potencia de tiro subió a números verdes porque si no quedaban números amarillos y bueno, hablando del salto, contacto físico no tiene equilibrio está muy bien con 86 y resistencia que les digo que le subí un poquito y esto es bastante bueno porque este es otro punto en el que le gana a la carta a players de Wink esa carta llega a 79 resistencias y no estoy mal ya en estos detalles tiene raramente y alta en uso de previsión de pie malo respectivamente y una regularidad normal que bueno la verdad esos son puntos negativos un poquito negativos pero se puede solucionar sobre todo el tema del uso del pie malo la regularidad pues sí está un poco F la verdad pero no pasa nada igual es una muy buena carta que vale la pena la verdad tiene croqueta sombrero recorte con giro amado por detrás y giro control con la suela disparo lejano con rosca vaselina pasa el primer toque pasa en profundidad y pase cruzado muy bien pero quédate hasta el final del video porque ahí te voy a estar recomendando habilidades para este jugador para dejarlo muy completo y si de habilidades hablamos es otro punto desde ya que podemos darnos cuenta que se lo lleva por encima a su carta player of the week porque a esta carta le puedes poner habilidades así que quédate hasta el final del video y recuerda que si te llaman la atención si te gustan estas clases de videitos de jugadores de GP jugadores del mercado GP de entrenamientos habilidades y demás cositas puedes dejar tu like suscribirte activar la campanita de notificaciones dejar tu comentario compartir con tus amigos que juegan en fútbol cualquier apoyo se agradece muchísimo y obviamente me motiva a seguir haciendo videos de este tipo así que que se note el apoyo y ya sin más que decir gente vamos a meternos a un partidito y veremos que tal nos va un pequeño corte nos vemos allá y bueno mi gente bonita ya nos encontramos en partido ya tenemos rival y podemos ver las flechitas en donde Florian Beard salió en flechita azul a tope eso me gusta muchísimo por cierto el loco ese viene esta semana bueno cuando estoy subiendo este video en letra A probablemente no se va a volver a repetir eso así que lo puedes aprovechar unos dos días más probablemente si no lo tienes y bueno la plantilla a la que nos vamos a enfrentar es esta con lo cual pues hay que tener cuidado la verdad es que es un gran gran equipo juguito con esa defensa 100% free to play y estoy seguro de que va a ser difícil pasarla pero bueno nos vemos adentro en el campo de juego mi gente vale comienza el partido muchachones comienza el partido y hay que tratar de buscarlo de una a Florian Beards una de las cosas que más me interesa probar es el tema de su agilidad regate y esas cositas porque es un juego que aparentemente se mueve muy muy bien yo llegué a tener una carta muy buena players the win que salió hace mucho como lo comenté en el anterior video ojito que ahí estaba Beards bueno no pudimos pasar a costa curta difícil pasar a costa curta lateral defensivo ya saben un poquito complicado pero no pasa nada es primera jugada igual la recuperamos la recuperamos y nuevamente le cae en este caso doble marca a Florian Beards pero tenemos mucho tiempo más todavía así que nos vamos nuevamente al ataque y eso sí quiero que se den cuenta de cómo corre y se desmarca este men o sea siempre busca el hueco obviamente pues es un jugador de huecos pero pues también vale mucho lo que es su actitud ofensiva porque he visto jugadores de huecos que no se desmarcan tanto y ahí va Florian Beards un doble toque excelente que bien regatea otra vez un recorte le pega al arco y uy 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 hermanito ojito con la magia que tira este muchachito eh cuidado bien si no mal recuerdo les iba a platicar de algo pero me olvidé en cabeza no gana Beards ni de casualidad yo creo la verdad es que no tiene tan buena estatura y aparte no sé tiene 20 años apenas yo creo que todavía le falta crecer un poquito más no lo sé puede ser que sí puede ser que no y bueno en ese caso no sé dónde se quedó curiosamente encontré a Enzo Fernández y a Robertson pero a Beards no lo vi mira aquí está enganchado y hasta te ha ido recuperando la pelota ¿cómo lo ves? perfecto míralo como sale a ver si le cae doble marca le cae doble marca le cae doble marca pero se gira muy bien pero aún así la termina perdiendo esa fue mala jugada mía de haber salido con más velocidad ahí pero recuperamos rápidamente y nuevamente un doble toque hermano me encanta cómo hace el doble toque me encanta cómo hace el doble toque mira 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 cómo conserva la pelota le cuesta obviamente a los jugadores quitársela y eso que le bajé un poquito de regate le bajé un poquito de regate pero aún así está bastante bastante bien les digo con dos puntitos de regate que le bajes yo creo que no le afecta tanto pero también también tienes que tomar en cuenta que pues obviamente si le pones más pues va a ser mejor y casi me marca un golazo de principio me está gustando bastante ojalá se me dé un gol o una asistencia la verdad es que lo veo difícil no porque Virch sea malo sino porque el rival obviamente tiene su defensa también y aparte hacer goles con medias puntas pues no siempre es como que muy común no es tan común pero mira mira te digo te ayudo hasta interceptar y tiene un muy buen arranque hermano la aceleración es buenísima lástima que en este juego la velocidad y la aceleración son un poco raras y mentirosas y bueno ahí justamente lo que voy a atacar se me lagué un poquito casi termino marcando gol con Enzo Fernández de una jugada iniciada con él y mi rival que me está regateando de una manera muy curiosa la verdad de una manera bastante curiosa ahí vamos realmente con Florian Virch vamos hacia arriba excelente nos vamos hacia abajo y mira como viene mira como viene viene como bala y nada hermano me está costando les dije que esa defensa free to play era muy buena y dale con ese regate mi rival hermano no sé que está haciendo necesito necesito que se acerquen más los jugadores ahí va Virch tiene pase cruzado Virch ojito con Virch que bien que bien que bien que bien hermano mira 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 lo que provocó Virch y manda un centro muy bueno tiene muy buen centro porque tiene pase cruzado y bien hermano de verdad que de principio me está agradando en tema de regate aparición en el campo de juego te acompaña está bastante bastante bien de principio punto negativo de principio resistencia resistencia gente resistencia que chequense miren a Zico hermano Zico lo que son los 10 clásicos Zico ni siquiera se ha movido yo creo y Virch está ahí con su resistencia un poco justa pero como lo he buscado bastante pues obviamente se cansa más segundo tiempo muchachos segundo tiempo vamos a buscar un gol de saque como no a ver si me llega a salir ojito ojito nada no me salió gente me falla el filtrado me falla el filtrado todavía tengo mucho que practicar el pasecito filtrado tengo que practicarlo bastante voy a hacer que acercar el rival perfecto Andai excelente nos vamos arriba miren a Virch miren a Virch con todo el espacio del mundo mi loco con todo el espacio del mundo pero mi rival precisamente eso hace cuida los espacios cuida los espacios pero ahí va Virch y nada hermano corrí mucho corrí mucho que difícil ese costa curta hermano justamente lo puso del lado de Florian Virch y de verdad que de principio ha sido una pesadilla una paliza táctica de principio de mi rival poniéndose costa curta a ese lado la verdad mira Virch mira Virch es que mira Virch mira Virch mira Virch mira Virch mira míralo 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 juega y ni se va por el 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 centro de Enzo y bueno 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 no lo pudimos conectar hermano está jugando muy bien el niño Virch está haciéndolo bien lo está haciendo bastante bastante bien la verdad nos vamos nos acercamos Cody Gagpo ya se abrió el espacio para Virch Cody Gagpo que no la suelta rápido pero nos vamos y nos vamos nuevamente nuevamente los filtrados los filtrados los filtrados gente los filtrados recuperamos la pelota nuevamente rápidamente nos vamos al ataque nos acercamos Siko 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 para Virch Virch que le cae una doble marca y por eso termina perdiendo la pelota hermano parece que mi rival supiera que le estoy haciendo review a Virch no me deja hacer nada nada con Virch lo poco que he hecho con él ha sido porque es una muy buena carta es un gran jugador pero o sea se fijan me gusta la velocidad que tiene de reacción para las jugadas hermano pero en serio todos los pases los voy a errar he errado pases de una manera impresionante en este partido hermano y que buena jugada el rival pinta para gol la verdad bueno bien 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 voy a meter los cambios que ven a continuación a ver si logro hacer algo ojalá se me dé alguna cosita por ahí ojalá poder no sé sacarle un poquito de provecho a ese Virch a la última barra de resistencia de Virch de Last Dance así que vamos a ver que pasa como se han dado cuenta ha sido un partido muy duro el rival defiende muy bien me intercepta muy bien me cubre los espacios bien con Virch y hablando de Virch en este caso si llegó a ganarle de cabeza a Odegaard y se va y se va y se va pero es que los pases filtrados no se me dan por abajo mucho menos por arriba la verdad entonces bien ahí Virch hasta el final luchándola hermano me sorprende que al minuto 76 todavía tenga resistencia cuando hace rato en el primer tiempo eran los más cansados y es de los que más he buscado así que me sorprende me está gustando hasta ese punto incluso que yo pensé que iba a ser un poco negativo porque no es tan alta su resistencia pero pero no lo está haciendo nada mal o sea su resistencia está bastante bien ha demostrado tener una resistencia suficiente como para acabar un partido la verdad ahí va ahí va bueno nunca la pasó hermano nunca en la vida la pasó el partido y de vuelta vean a Virch y ojito no loco pero por qué me interceptan todo hermano me interceptan absolutamente todo hay un espacio gigante donde puede pasar la pelota y la pelota literalmente va directamente a los pies del rival hermano qué manera de interceptarme tanto mis pasos filtrados pobre Virch hermano ha querido y lo ha intentado todo el partido y la verdad es que por algo emotivo no se le da no se le da y ahí está nuevamente te digo qué pesado se costa curta hermano bien gente no se pudo no se pudo el partido demasiado demasiado peleado disputado bastante interceptado estuvo bien pesa todo ustedes vieron que Florian Virch jugó bastante bien les pido una disculpa porque nuevamente en este caso no puede ni marcar ni asistir es que hermano no puede ni siquiera tirar a portería o sea mi rival esa defensa es todo brutal yo estoy seguro de que van a ser los mejores jugadores del partido es que sí clarísimo hermano Rice, Marquinhos Costa, Curta Bastón y Teo Hernández es que se los dije antes del partido se los dije y en mi equipo tenemos obviamente estos jugadores por aquí que bueno me molestaría mucho que me lo manden a Virch muy abajo porque no es correcto Virch estuvo jugando bien todo el partido pero como no tuvo una jugada determinante de gol o asistencia por eso no le dan mucha valoración ya saben cómo va un poquito el tema de las valoraciones del partido en este juego así que gente vamos a los stages finales porque sí solamente traía un partidito para demostrarles que es una muy buena carta y que pueden conseguirla completamente gratis entonces vamos a eso vale finalmente nos encontramos por acá de hecho creo que solamente tuve un tiro y ni siquiera fue a puerta en ese partido y ese único tiro fue de Virch se vio una jugada de regate con doble toque si no mal recuerdo ustedes la habrán visto obviamente entonces gente yo estoy seguro que ustedes le pueden sacar muchísimo más provecho a este jugador yo pues repito solamente les traía el partidito más que nada para demostrarles que juega bastante bien que ustedes lo vieron el dato el dato de que puedes conseguir el jugador como te dije hace breves momentos completamente gratis y que es una muy buena opción también así que a ver si ya gastaste por la caja y no te salió pues yo te diría que vayas y te lo compres que te lo fiches y si no has gastado por la caja y lo quieres yo te recomendaría que no gastes y que te compres esta versión ustedes lo vieron es una carta muy buena y no creo que valga la pena manejarse monedas en una caja tan lamentable que sí que la media es mucho más alta que es de 101 y todo lo que tú quieras pero ya lo expliqué en el anterior video 101 llega con guardiola pero de ahí en fuera llega normalmente a 100 y ya cuando se le vaya la letra A que básicamente va a ser la siguiente semana en unos días pues va a llegar simplemente a 99 de media así que yo lo tomaría en cuenta yo no me volvería loco por ese birch aparte te repito aquí tienes una ventaja lo puedes entrenar a tu gusto le puedes poner habilidades y pues a ver entre 400 monedas que te puede costar y a lo mejor ni siquiera te sale a 260.000 de gps si no estoy mal que costaba pues yo me voy por los 260.000 así que gente bastante bastante bien la verdad ah y aparte me había olvidado a este jugador le puedes poner fichas de posición lo puedes poner que se yo como segundo delantero interior izquierda interior derecho que bueno le ganaba en posiciones el pero es de wii pero este de aquí le puedes activar aún más posiciones entonces esos son los puntitos por los que yo creo que es una mejor carta estadísticamente hablando no creo que sea mejor pero igual repito yo sé que probablemente te llama la atención a media del jugador y demás es simplemente un consejo al final cuéntame tú qué opinas espero que te haya gustado y servido algo este videíto y nada les mando un fuerte abrazo a ver si ya en el siguiente partido gente podemos brillar un poquito más con nuestros jugadores porque las defensas rivales han estado a tope así que precisamente por eso no se pierdan los siguientes videos o directos activen esa campanita y les mando un fuerte abrazo gracias por todo el apoyo gente hasta la próxima un abrazo adiós chau 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 ¡Gracias!